Por primera vez en más de 40 años, una muestra itinerante de animales de la era de hielo visita este lugar de Los Ángeles por más de 40 años, en el Museo La Brea Tarpit solo merodearon los restos de las bestias de la era de hielo descubiertas en este yacimiento del corazón de Los Ángeles. Esto cambió desde unos días, cuando llegaron a hacerles compañía, Mammoths and Mastodons, una exhibición itinerante creada por el Field Museum of Natural History de Chicago. Así que ahora los feroces dientes de sable, los majestuosos Mammoths y los nada temibles osos perezosos que habitan el museo desde que abrió sus puertas hace 41 años, Nos comparten por primera vez el piso con réplicas de animales de tamaño real y con una serie de actividades interactivas desplegadas en todo el lugar. La galería no ha experimentado muchos cambios desde 1977, dijo Lori Bettison Varga, presidenta y directora del Natural History Museum de Los Ángeles, SOMTI, institución que administra la Brea Tarpits, el día que abrió la muestra al público. Hay muchas más actividades interactivas para los niños y creo que habrá una mejor compresión en la exhibición acerca de cómo estos Mammoths y Mastodontes evolucionaron y terminaron aquí en Los Ángeles en la era de hielo, agregó. Entre las réplicas de tamaño real que tiene la exhibición está un Mammoth Columbian que se alza a 13 pies del suelo, algo así como casi 4 metros de altura. Sus enormes y poderosos colmillos que usaban como armas son su característica más sorprendente y a la vez lo más temido por sus adversarios. Y así como se pueden admirar estas criaturas que habitaron entre hace 10.000 y 50.000 años, hay partes de la muestra como tableros, videos y juegos que ofrecen datos sobre cómo vivían estos animales, cuáles eran sus hábitos, en qué partes de la tierra merodeaban, cómo eran cazados por los humanos y cómo se enfrentaban entre ellos mismos para sobrevivir. Las momias también un lugar en esta muestra, o más bien dicho, una réplica exacta de una momia. Se trata de Liuba, como se bautizó a un mamut bebé encontrado hace 40.000 años en casi perfecto estado de conservación en 2007 en Siberia. La pieza no viaja debido su delicado estado, aunque la que se exhibe en la Brea Tarpitz bien podría considerarse una idéntica a la original. En detalle que, Mammoth San Mastodons cuando, por tiempo indefinido, todos los días de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde donde, la Brea Tarpitz, 5801 Billshire Boulevard, Los Ángeles como, boletos 7 dólares a 15 dólares, informes 213, 7633499 y tarpitz.org Figuras como esta de tamaño real están distribuidas en todo el museo. Foto, Victoria Infante. Foto, Victoria Infante.